Bueno, el primer tramo de hoy día, domingo, yo creo que unos 5 kilómetros de largar, el tramo tenía 21, se nos traba un amortiguador, y era muy difícil llevar el auto, pero bueno, dimos la vuelta, perdimos harto tiempo, y yo no tenía un amortiguador delantero de repuesto, así que nos ayudó Jorge Martínez, que él tenía uno, y bueno, gracias a él pudimos seguir y dar la pelea, hicimos una remontada que lo dejamos todo, no nos guardamos nada, recuperamos casi 50 segundos, un poco más que hoy, y nos faltaron solo 8 décimas para ganar, pero contento porque lo dimos todo, 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 todo. ¿Cuál es el problema? Sí, mira, independiente del problema, igual creo que el sábado fue un buen día, tuvimos un problema con un detalle, pero bueno, y hoy día domingo salimos con todo, con todas las ganas, súper motivados, dimos una muy buena primera vuelta, y terminamos con algunos problemas que pudieron ser solucionados de manera dramática al final de la asistencia, y salimos ya un poco más tranquilos porque teníamos una muy buena diferencia en la segunda vuelta, así que, nada, nos vamos súper contentos, ganamos la etapa, que era nuestro objetivo, y 10 puntitos más pensando en el campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!